hola hola me dio la wea pero eso es un gameplay de año nuevo con este juegazo que me regalaron ah si se mierda la caga de acá poner en contexto entré a al reino de los muertos de la mitología nórdica que es Helheim acabo de entrar y me tocó la diosa que vive ahí que es Hel y me sacó la chucha de hecho ya no tengo espada antes de desaparecer ven ven por eso es que voy tan lento porque de hecho Zenua que es la protagonista se tuvo que que quemar la herida incluso una herida que le salió en la cabeza se tuvo que quemar con las patas con los trozos de la espada no La primera vez que se conocía, ella no estaba en un lugar muy bueno, solo una adolescente, no como los demás. Fierta funcionando, ella no dejó la casa. Su padre, Ximbel, se aseguró de eso. Solo ocasionalmente se venturó en su propio camino, recolectando árboles, hermosos, hermosos, en los ovni planes. Esa era nuestra mundo, como esta, barren y solucionada. Ah, acabo de destacar que Xenua es esquizofrénica y en los desarrolladores del juego investigaron por más o menos 2 o 3 años la enfermedad o el trastorno. Para hacer las alucinaciones y los delirios como de verdad lo sufren estas personas con la enfermedad. ¿Echo ahí? No es algo bonito como dicen algunos sacos de hueás que... Ay, que soy esquizofrénico. Ay, es porque cambio de humor a cada rato. Ay, soy bipolar. No, la hueá es fea. Allí la gente muere, hermano. No. Nada por aquí, nada por allá, me gusta explorar, así que, oh, qué rico es eso en la cámara, oh, se pone que ella viaja a este inframundo porque está buscando el alma de su marido, de su waifu. No. 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 Sinuel, there will be times that you will feel alone and exhausted like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean but have the faith to let go and let the tide carry you away because the whole ocean is your home but it does not ask you to swim against it the advice of the mother because the mother is sacred brother that's nice so 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 Sigmund Sigmund and his brothers steals his coveted sword and readies them for execution oh que bonito so 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 Vergas Puta ya me mandaron un audio Ponele chupo al pico profe culia, eso Ahí anoche le pase bien, así que no me mueve más Voy a tener que encontrar otra entrada Y allá había una escalerita Oh, otra más Death for Sigmund and his brothers seems certain But the king's wife is Sigmund's sister And she begs for mercy And implores the king to chain them up instead He agree Not for mercy though But because he plans an even more cruel and lingering death Chained to a tree in the forest that night A she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers She returns, ravenous, night after night Until only Sigmund is left The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey To smear on Sigmund's face But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again You'll never guess what happens Shit Shit ¿Qué me, tío? Shit 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 Vamos para acá. ¿Te la vi? ¿Te la viven? ¿Te la viven? ¿Me dejan metido? ¿Te la viven? 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 Los momentos de luz van a durar a durar para durar siempre. La hija de Sigmund traduce con la hermosa y, en el descanso, ella se sienta con su hermano. Ella le da a su hijo de Sinfield. Después de un tiempo, ella le envía a la bosca para Sigmund. Él testa al niño, y lo encuentra fuerte y sin miedo. Y así, van a tomar su venganza a el rey Sigir. La suerte no está en su lado. Están capturados, y Sigir los murió vivo. ¿Ves? Por eso no se esfuerzan por nada. Van a morir igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es un trato. No, 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 no. No, 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 no. Hacerlo con el mundo en la gloria. Si solo ella pudiera hacer lo mismo. Ver el mundo a través de los ojos en ti. Y danza con ella. Justo como él hace. No, 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 no. ¿Qué es su nombre? Xeno. No he visto ni antes. No, no me he visto mucho. Oh, Xeno. Tengo que ir. Wait. ¿Quién te llevó a la pelea? No. No? No, no. No. No, no, no. Solo te has visto la pelea y… Tienes que lo aprende de eso de ellas a aprender de mí? No. No deberías ser un espantado. Me? Soy Dillian. Yo estoy aquí para la espantada de los espantadores. Ven y ve. Lle lé. No puedes estar en palabras. That's that moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. So no one knows that there's no going back to how things work. That there's nothing to go back to at all. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not going to let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Say it. Dian? Is that you? I'll find you. I promise. Zeno, I think I need a doctoral therapist. Estados Unidos is based. That's why I'm teaching us. Adúni is about determination that I have learned. What are you going on? Is this not real? Is he there? You're alone in these mountains... Nothing lives here You won't survive No No ¡Gracias! 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 El hombre llegó a la batalla, aunque escondido por una caja, Sigmund vio que solo tenía una mano. El hombre levantó su espalda, y Sigmund lo pegó con su espalda, pero el espalda se rompió en piezas. Sigmund entonces sabía que esto era Odin, y así que la victoria no podía ser su. Se abrió su cabeza y aceptó su final. Dying, él dice su espalda que ella está con un niño, y que su hijo un día hará una gran arma fuera de los fragmentos de su espalda. El espalda llamado Grámm. Grámm. Grúngir creo que se llama... Grúngrir, la lanza de Odin. Grúngrir. Grúngr... No, digamos, es el... el sabueso de Hildheim Quiero proteger la... la entrada Oh, enche su madre, ojalá tuviese la voluntad de caminar tanto en la vida real como lo hago en los videojuegos, por la mierda Oh my god Oh my god Sous-tres. Es un übrido. Es un übrido. Es lleguó desde ahí a ahí. מה corpse? Where se coming? those duran Lo que pasa. Ah, qué le pasó? Senooth, imagínate Es una espada que puede matar a los dios. Su nombre es Gramr. Se fue fundado por el dios de todos los norteños, Odin, y fue hermoso a Sigmund, un gran guerrero. Necesito esta espada. Es importante. ¿Puedes ayudarme? La espada parece que es una lluvia, pero es una ilusión. Se ha cerrado en los dios de la vida hace mucho tiempo. Se dice que un gran guerrero puede reforzar Gramr por responder a los dios de Odin, uno por cada dios. Las raíces del árbol de la muerte te llevarán a nuevos pueblos, donde enfrentarás los dios. ¡Va a los dios de la vida! ¿Qué es el dios de la vida? ¡Los de los dios de metal! ¡No lo haré! ¡Fincis! ¡Los de metal! ¡Los runes! ¡Une esa espada! ¡Para la vida! No debería encargar la vuelta. ¡Dale! ¡Fincis! ¡Los de ojos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Va a ver! ¡Un rey en el norte! ¡Guerra a los dios de Warros a hacer una espada que nunca fallara y nunca rupe! ¡Va a la espada! ¡Sie! ¡Va a la espada! ¡Va a la espada y la espada! ¡Va a la espada! ¡Va a la espada! But the angry dwarves cursed it It would be the death of a man Every time it was drawn And It would be the death of the king Let me tell you About the sword Tierving Tierving I don't recognize this place Where are we? Where is she? It feels wrong Where are we now? Burial mound It's so strange that we go to such lengths To bury death Something so very Ordinary Inevitable It's as if we conspire to hide death Because we have no answer for it But when it comes And forces itself onto our friends or loved ones Then comes the reckoning I can feel the dead in the air You can feel the dead You can feel the dead I don't think we can do this Turn back Why would you rate the system? Why would he do something so dangerous? Why would he do something so dangerous? You never would bring you here That day would never do that You would never risk her life He cares power too much He loves her He doesn't love He doesn't take another drink He loves her Aha Senua Senua You remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior Her name is Hervor The daughter of a berserker Born after he was killed She's a wild, willful child Who teaches herself to fight with weapons When she learns where her father is buried Her only desire is to reclaim the treasure buried with him But above all The sword Tyrving Her son Her son She's a ожilatory A dog The mud Her son Her son A dog Her son He sure Her son She's She's She por si acaso lo estoy jugando difícil no sé si vaya a encamarme con alguien con alguien para hacer esto pero la dejo ahi ay 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 no me da gusto me da cuco malraven me da gusto me da gusto me da gusto me da gusto me rindu Voy a encontrarlo. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado? No. ¿No? ¿Vas a screamos? ¿Se puede sumar? ¿Con qué la voz llena? Dos ojo... Cambły. Deja de seguir van. Deja de seguir van. Si vas allí nadie te Hart educating cargo Es demasiado aspet Dingle Francesc, después de ir, dobe! Hay mucho pique... Menemcy. Hagamos de usar tu頭 aonde? ¿Dónde puedes ir? Hay un loop Oh, que de música Qué bacán Dileon, mi vida, me escuchas A man, a un grupo de guerrillas Y, soon, becomes their leader When they come to the island Where her father is buried Her men do not want to go ashore They say that evil haunts the island And that it is a worse place by day Than other places are by night Fearless, she lands alone There are many grave mounds And all of them have ghostly flames Burning over them She comes to the grave mound of her father After passing through these ghostly fires As though they were mist The flames I passed through were real enough Damn the Northmen to hell The voice is getting louder Listen to me The voice is getting louder No way I can't follow the voice Remember himself If he is alive He's going to save you Find the voice Find him No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quiet, he wants me to find him. I'm lost without him. That voice, it's not Dillion. That voice, it's not Dillion. Ah, he got me. Dillion wants me to face my fears. I almost fell in my head. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. A boy? And she feels so. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Who knows? Come, child. Take my hand. Come. Then run. Yes. I am leaving. I am leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Yes. I am leaving. You did it. But there's more. There's more. There's more. It's tired. But you have to keep going. There's still more. There's still more. There's more time to do. Good. Good night. Good night. Gracias.